En el reclusorio norte, un gallo se oye cantar Es don Ernesto Fonseca, que es el rey en el penal Lo acusan de traficante, la policía judicial Él lo mató a Camarena, lo ha podido comprobar Viva don Ernesto Fonseca, el gallo de Culiacán Aunque les pese a muchos, preso no se va a quedar Van a rugir las metrallas, cuando ya está en libertad Porque esas rejas de acero, detenerlo no podrán Lo acusan de traficante, la policía judicial Él lo mató a Camarena, lo ha podido comprobar Viva don Ernesto Fonseca, el gallo de Culiacán Aunque les pese a muchos, preso no se va a quedar